El programa de tecnología en gestión de la comunicación gráfica forma tecnólogos con capacidad de planear, ejecutar y dirigir proyectos en el área del diseño gráfico reconocidos por su capacidad para brindar mejoras en los procesos relacionados en el campo de la producción gráfica la gestión de comunicaciones que involucran contenidos visuales, audiovisuales y de multimedia se podrá desempeñar con idoneidad en las siguientes funciones Supervisor de procesos premedia Coordinador de proyectos gráficos, visuales, audiovisuales Coordinador de proyectos gráficos, publicitarios, editoriales y multimediales Visualizador de productos digitales Desarrollador de páginas web y multimedia Graficador digital, infografista Desarrollo de marcas e identidades gráficas a partir de requerimientos técnicos y comunicativos Desarrollador de proyectos editoriales Trabajarás con docentes altamente calificados con los que aprenderás las nuevas tendencias de la producción gráfica en procesos de imagen Para propiciar ventajas competitivas en el mercado laboral Haz parte de la Tecno y cumple tus sueños Trabajarás con docentes altamente calificados en el mercado laboral Trabajarás con docentes altamente calificados en el mercado laboral